Buenas amigos, ¿cómo están? Miren, esto es una Brother 21-25 Les voy a enseñar cómo se le cuadra el tiempo del gancho Esta máquina es muy peculiar por ese aspecto Yo la coloco en zig-zag En el lado más alejado del gancho subo la aguja y verifico que el gancho me pase por encima del ojo de la aguja Ahí debería pasar Ahí está un poco atrasado Esta máquina se gradúa a tiempos de esta excéntrica que lleva acá Aflojamos los tornillos para que nos dé tolerancia y ahora vamos a girar al contrario como giran las agujas del reloj Aflojamos el tornillo y giramos el excéntrico Aquí observamos que al girar el excéntrico empieza a adelantar el tiempo Ajustamos el tornillo un poco y verificamos que nos quede pasando por encima del ojo Le falta un poquitico Volvemos a verificar Ahí ya está pasando Bien De este excéntrico graduamos altura de dientes De este excéntrico graduamos centro de barra aguja y con este tornillo alejamos acercamos la aguja de la lanzadera